No somos tu rollo Las leyes están hechas a favor del patrón Jugando con nosotros al gato y al ratón No solo no somos tu rollo Pon el contenido en la canción La ley no escucha al pueblo Aunque el pueblo tenga la razón Nunca nos condenan en nombre de la paz Cada vez que les pedimos justicia y libertad Ahí va un aviso y es oficial Somos los nietos de los obreros que no pudiste fusilar Caminando por el barrio vi una pintada y decía Inmortal es el que vive en tu memoria Tuza libertad Buscado Perseguido Por el campo Y la ciudad Si te hicieron anarquista no fue por casualidad Por allí viene Durruti con un pliego de papel A decirle a los soldados que se salgan del cuartel Saludando a todo el mundo Campesinos Ondaleros Pa' que sepan los obreros que no hay patria, dios ni rey Vive, muere, luz ante el destino Busca las razones que iluminen tu camino Vive, muere, luz ante el destino Busca las razones que iluminen tu camino Yo canto por los caídos Y por los que están en prisión Pa' que oigan las voces del pueblo Ni olvido ni perdón A la fuerza la han traído Sin sentencia Ni proceso Pero el fuego no se apaga aunque me mantengan preso El pueblo vuelve a salir en defensa del recurso Y revientan las prisiones sin la venia del gobierno El destierro no me importa Que la muerte no me asusto La clase obrera vencerá Vamos a quedarme a gusto Vive, muere, luz ante el destino Busca las razones que iluminen tu camino Vive, muere, luz ante el destino Busca las razones que iluminen tu camino Ha de ser obra de la juventud Romper las cadenas de la esclavitud Ha de ser obra de la juventud Acabar con las cadenas de la esclavitud Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra Mientras aquí nos enseñan como se mata en la guerra La guerra que tanto teme No viene del extranjero Quien te roba hasta aquí rico No sé si estoy en lo cierto Lo cierto es que estoy aquí Otros por menos han muerto Son maneras de vivir Bogollón de gente Vive tristemente y democráticamente Van a morir La revolución vendrá Y vendrá quizás mañana Dentro de un año tal vez más Porque cada día mueren niños de hambre Voy a tomar el fusil Con diez campesinos más Por todo lo que hicieron Lo que hacen Lo que harán La revolución vendrá Y estallará La revolución vendrá Volverá Y vendrá La revolución vendrá Nunca se fue La, la, la Más de nada Vive, muere Luz ante el destino Busca las razones que iluminen tu camino Vive, muere Luz ante el destino Busca las razones que iluminen tu camino Si no le encuentras sentido Mis frases te faltan cultura Con esta frase yo me identifico Y aunque no las haya escrito La siento dentro y repito La historia de los caídos No la cuentan en los libros Este es nuestro homenaje Pa' aquellas personas del pasado Armadas con su voz temblorosa Sudor en las manos Cuerpo bronceado Duro como el arado Dando voz al explotado No le tiene miedo al amo Grandes inspiradores Pa' las nuevas generaciones Que creamos un mundo nuevo Y al mantenerla presente Le devolvemos un poco de lo que dieron Los grandes inspiradores Pa' las nuevas generaciones Que creamos un mundo nuevo Al mantenerla presente Le devolvemos un poco de lo que dieron Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Recordando la historia Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero La historia Mi un poco de lo que dieron Ya sabes mi paradero La historia Recordando la historia Si me quieres escribir Gracias por ver el video.